Y hay que darle su mérito a la persona que se lo merece, con mucho respeto porque la segunda persona también ha hecho muy bien, muy bien, ¿no? Pero yo quiero que la reciban con vuestras palmas a la ganadora del día de hoy, 28 de julio, por nuestro Perú, por este cofre de música peruana, a nuestro amigo Juanita. ¡Linísima gente de trampolí! A la persona que me trae un elefante de ensayunanas, seis mil soles. Yo lo descubrí, lo puse y me la robé. ¿Cuándo no tú? ¡Fue la mala! Bueno, en segundo lugar es para nuestra amiga Anita Gutiérrez también. ¡Fue la mala! Chau, no te preocupes que tú tienes el séptimo lugar, no te preocupes, ahí estamos. No te preocupes. No te preocupes. Por favor, ¿eh? Porque para mí es lo primero, ¿eh? Todo lo primero. ¡Habéis! Esto lindo. Esto está peor que el burro y el luchito. ¡Hey, compadre! ¡No te vives! Que va en el tubo, la prima, que va en el tubo. ¡Ay, sí, lo quiero! ¡Ah, bueno! Hazte un show, hazte un show de chivas. A las 10. Cuando se vean todas. Prima, prima, cuando se vean todas las envidiosas. El tercer lugar, acá estamos decidiendo los tres, acá no solamente uno solo, ¿no? Están deliberando. Estamos deliberando los tres, ¿no? El tercer lugar es para nuestra amiga Copi. ¡Buenas artista! ¡Buenas, Monique! ¡Buenas, Monique! Mi amor, ahora ensayamos en la noche. ¡Ahora, Caramelo! Pero de verdad, la persona que viene en el cuarto lugar, ¿no? Se robó el chombo, que ha sido la persona más alegre que ha cantado. Eso sí, lo hemos deliberado nosotros, ¿no? Para Rosita. ¡Bien! Para Rosita. ¡Bien! 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 Como todos los años, yo no puedo ganar. Somos los organizadores, Lucha y yo, los regalos es con mucho cariño y sin molestarse, no alcanzo el presupuesto para regalos. Así que, no puedo ganar. Entonces, se lo pasamos a la que sigue. ¡Bien! 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 ¡A tu gran y también! ¡Ja, ja, ja! ¡La de la ti de Luchito que lo pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! Bueno, fuerte la palabra para Rosita por ese ritmo, por el amigo. ¡Ay, perdón! Rosita siempre es una persona muy buena, es un ser humano muy bueno. ¡A tu gran brujo! ¡Viva un río en el chico! ¡Un río en Caracol! ¡A tu gran río! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, perdón! ¡A tu gran río! ¡A tu gran río! ¡Fuello! ¡Ay! ¡A tu gran río! Gracias por ver el video.